Volaron los Power Rangers rumbo a las torres que me las mataron a Donatello el de las tortugas limpias, los tontes casi enteraron Chitana, corrió bien rezo y va a avisarle a Leono que Munra lo había matado, luego que ya lo mató, le echó repollo en la boca, luego llegó el hombre verde, y Munra corrió asustado, luego llegó el hombre araña a ver que estaba pasando colgado de un edificio, telarañas tirando, luego llamaron a Flash, pero este se fue de paso venía corriendo bien recio, y le fallaron los frenos Estado de Guanajuato ya se soltaron las momias, la gente corrió asustada y le llamaron al santo, lo que hemos le dijo a santo son como 140, mejor vamos a correrle dejanse ponte dejanse el asas tinieblas 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 les contestó amigos ahora no puedo en la lucha tiene gris Mejor llamen a John Cena En su nube voladora Goku se vino de China Junto con el maestro Rochi A ponerle la vacuna Volaron los Power Rangers rumbo a una aldea En el bosque se murió Papa Pitufo Cargarme el lecho a su hogar